Música Sí, dije, voy a apoyar El caso contigo la también Que la meta por acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta? Tírala. Eso. Ahí. Gracias. No, no, no. ¿El de anoche? ¿El accidente de los 5? No, nada. ¿Me equivoco? Bueno, marrón porque en la noche se ve poco la luz. Gracias. 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 Voy a tratar de sostener la pierna que está fea para poner la tabla abajo, ¿de acuerdo? Bueno, vos no hagas ninguna fuerza. Vos no hagas ninguna fuerza. ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.